Dime que no es verdad, otro dolaje, no. ¡Eh! ¡Sin tocar! Ahora hago como que se entiendo, pero sabéis que es mentira y siempre lo será. Joder, las drogas. Tengo algo muy importante que deciros. Oh, entiendo. ¿Sabes lo que quieres decir? Claro, sí, sí, claro, claro. Pato de mierda. No se te entiende, habla bien. Lo que Donald quiere decir claramente es que cogemos yohoy y lo hacemos como yohoy, claro. Menudo fuerte, menudo normales. ¡Ey! ¿Quién se apunta a una pizza? No, Sora, no volveremos a caer en tu estúpida trampa ni de coña otra vez, ¿vale? Pizza con piña, tío. ¡Niam!